Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog Numismático. En este caso no voy a hablar de ninguna moneda histórica, lo que voy a hacer es explicar dos símbolos que suelen aparecer en las cápsulas de NGC. Estos símbolos son un más o una estrella, son dos símbolos que tienen su significado y que los voy a explicar. Lo hago porque NGC patrocina el blog Numismático desde hace unos meses y bien está explicar sus productos, que además son productos muy conocidos por todos y muy queridos por muchos, como son estas cápsulas. Los símbolos más y el estrella lo que hacen es diferenciar las monedas que están graduadas en cierto grado. O sea, no es lo mismo que aparezca una moneda en MS64, por ejemplo, que que aparezca en MS64 más, o que aparezca en MS64 estrella, o que aparezca en MS64 más estrella. Ahora veremos su significado, pero antes hay que pensar que, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué tiene sentido hacer, digamos, estas marcas para diferenciar las monedas de un mismo grado? Porque, a ver, a primera vista podríamos decir, bueno, la diferencia entre un MS64 y un MS65 o un MS63 es mínima. Fijaros que la escala de Sheldon define 11 grados para las monedas sin circular. Define 70 grados en total, o sea, desde el 1 hasta el 70, pero para sin circular hay 11 grados, desde el MS60 hasta el MS70. Entonces, bueno, ya parece como que es una escala con una resolución suficientemente grande como para encima tener que hacer mayores diferencias dentro de cada uno de estos grados. Y es verdad, o sea, la diferencia entre un MS62 y un MS63 no es tan grande, o entre un MS66 y un MS67 es mínima, muy, muy pequeña. Pero aquí hablamos de diferencias físicas. Dos monedas físicamente son difíciles de diferenciar. Hace falta tener un ojo muy entrenado para diferenciar el 66 del 67 o el 64 del 65. Ahora bien, en el mercado se diferencian y se diferencian mucho. Os pongo un ejemplo, que es el ejemplo que he puesto en el artículo que acompaña este podcast. Por ejemplo, he visto un centavo de Estados Unidos, estos Lincoln Penis, que es del año 1992, pero tiene el reverso como el centavo de 1993. O sea, viene a ser una especie de mula o una prueba, he leído por ahí y demás. Bueno, vi un ejemplar en MS65 rematado en 7000 dólares. Bien, eso fue un remate del año 2017. Bueno, pues en el 2018 la misma casa de subastas sacó uno en MS64 y este se remató en 1900 dólares. O sea, del 64 al 65 prácticamente casi se cuadruplica el precio. Fijaros. Entonces, claro, tiene sentido hacer distinciones dentro del grado de 64 porque no es lo mismo pagar una moneda por 1900 dólares que pagar una moneda por 7000 dólares. O sea, también las habrá de 3000, de 4000, de 5000, de 6000. Entonces, tiene sentido que aunque la diferencia entre el 64 y el 65 físicamente sea muy pequeña, de mercado, esa diferencia en el mercado, en el dinero que representa la moneda es muy grande. Con lo cual, sí que tiene sentido hacer distinciones entre esto, más finas, digamos, entre el grado de 64 y el grado de 65. Y ahí es donde aparecen estas marcas del más y de la estrella. Que, bueno, ya os adelanto que las dos son marcas positivas. O sea, son raras de obtener por una moneda, pero cuando se obtienen, pues el coleccionista tiene que estar muy contento porque, bueno, indica que es un muy buen ejemplar para el grado obtenido. Bien, hay que decir también que en el mercado estadounidense, yo ya hace bastante tiempo que había oído hablar del, por ejemplo, best half, M64. O sea, te dicen, vale, sí es M64, pero es de la mejor mitad. ¿Y quién dice que es de la mejor mitad? Bueno, pues lo dice el comerciante, que es el experto que te está vendiendo la moneda o que la está valorando o lo que sea. O te dicen best third, ¿no? O sea, el mejor tercio. Bueno, pues claro, al final ahí entra otra vez el grado subjetivo del comerciante. Entonces, bueno, pues si de alguna manera eso de que es de los mejores de cada grado te lo pueden poner en la cápsula, pues eso que te ahorras, ¿no? Esa subjetividad que te ahorras de la persona que te está vendiendo o que te está comprando la moneda. Bien, pues ya entendiendo cuál es el contexto, digamos, económico en el que aparecen estas marcas, veamos. La marca más, o sea, cuando aparece un grado y luego aparece un más, lo que significa es que una moneda es de los mejores ejemplares de un grado concreto y que este ejemplar estaría cerca de ser considerado del grado inmediatamente superior. O sea, la calidad técnica de esta moneda es muy buena para el grado en el que está, pero no llega tanto como para poder ser considerada del grado siguiente. Además, es obligatorio que esta moneda tenga una belleza subjetiva mejor que la mayoría de las monedas de ese mismo grado. Bueno, esto de la belleza subjetiva es complicado de medir. Claro, su propio nombre lo dice, ¿no? Es muy subjetivo, pero bueno, digamos que es una moneda muy bonita. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, que ponga MS64+, lo que nos está diciendo es que esta moneda dentro del 64 está muy bien. No llega al 65, pero está muy bien, muy bien y además es muy bonita para ser del 64. Bueno, pues eso es lo que significa el más. ¿Lo puede tener cualquier tipo de moneda? No. Solamente pueden tenerlo las monedas que están graduadas por encima del 45 y por debajo del 68. O sea, desde el XF, del Extremely Fine 45 hasta el MS68. La verdad es que la mayor parte de las veces que se ve, se ven en AU o en MS. En XF no se suele ver mucho, la verdad. O yo no las he visto, vamos. ¿Por qué en menor grado no los ponen? Pues hombre, tampoco tiene mucho sentido poner un un Verifying 30+, ¿no? Pues ya pones un 35 y ya está. O sea, al final, cuando son grados bajos, pues hombre, tampoco tiene mucho sentido. Y luego, por encima del 68, claro, es que la diferencia entre el 68, el 69 o el 69 y el 70 es que es mínima. Mínima, mínima. Entonces, claro, resulta muy complicado decir esto es un MS69+, pues ya pon 70 y ya está. No. Además, aparecen en monedas estadounidenses que no sean ni bullion ni conmemorativas. O sea, si son bullion o conmemorativas, no pueden aparecer esta marca además. Y si es moneda internacional, tiene que ser anterior a 1970. Entiendo porque, a ver, a partir de 1970 pocas monedas tienen una relevancia económica tal como para tener que andar con una graduación tan fina. Entiendo que ese es el motivo. Pero bueno, digamos que nos quedamos con este criterio. Tienen que ser entre XF45 y MS68 y, por un lado, moneda estadounidense que no sea ni bullion ni conmemorativa o moneda internacional anterior a 1970. Y ahí es donde pueda aparecer el más. Vale. La marca estrella. Bueno, la marca estrella lo que significa es que la moneda en cuestión es especialmente bella para el grado de conservación en el que ha sido asignado. O sea, esto es una cuestión puramente subjetiva. Lo que viene a decirte es eso, que está muy bonita, ya sea por su color, porque tenga mucho brillo original o un brillo muy intenso, o si es una moneda prof, pues que tenga muchísimo contraste entre el relieve y el campo, o lo que sea. Digamos que es esta moneda, como muchas veces en los comerciantes españoles dicen, bellísima, ¿no? O te ponen muy bella o tal. Bueno, pues eso. Es ese tipo de comentario. En vez de ponerte bellísima, lo que hace NGC es ponerte una estrellita. Y en este caso, pues cualquier moneda puede tener una estrellita. Ya sea desde hasta el 70 puede tener una estrellita perfectamente. Y es más, una moneda puede tener el más y también la estrellita. O no. O sea, pueden aparecer los dos símbolos o puede aparecer solo uno o lo que sea. O sea, que aparezca una estrellita o no aparezca una estrellita no significa que técnicamente la moneda esté mejor. O sea, no es que digas si tiene una estrellita, entonces es de las mejores técnicamente de este grado. No, no, no tiene por qué ser así. Si es de las mejores de ese grado, entonces va a aparecer como el más. La estrellita puede aparecer junto con el más o no. Creo que me explico. También puede aparecer que aparezca la estrellita con un prof, o con un prof cameo, o con un prof ultra cameo, lo que sea. O sea, son cosas que pueden aparecer indistintamente unas y otras. Bien, pues ya hemos visto estas dos marcas, el más y la estrellita, que nos permiten diferenciar monedas dentro de un mismo grado. A ver, a nivel económico hay que decir que son relevantes. O sea, la gente cuando vende una moneda y está catalogada como esos 63 más o 65 estrellita o lo que sea, pues lo va a resaltar porque eso le da un cachín importante a la pieza. O sea, te está resaltando, te está poniendo en un pedestal a este ejemplar en concreto con respecto al resto de monedas del mismo grado. Pero no hay que perder el foco. O sea, aquí lo más importante es el grado. O sea, siempre va a ser preferible un MS65 que un MS64 más o que un MS64 estrella. Si es MS65 estrella o MS65 más, pues mejor todavía. En cuanto al tema de mercado, de qué es preferible, el más o la estrella. O sea, si tuviésemos que elegir, ¿no? ¿Qué preferiríamos? ¿El MS64 más o el MS64 estrella? A ver, a mí personalmente, pero esto es una cuestión totalmente personal, a mí me gusta más la estrella que el más porque me gusta más la belleza estética de la moneda. Pero claro, yo no soy el que manda en el mercado, afortunadamente. He estado echando un vistazo en foros porque digo esto seguro que el foro estadounidenses lo están debatiendo y lo que parece es que en Estados Unidos valoran más la calidad técnica que la belleza subjetiva. Es decir, los coleccionistas por lo general valoran más el más, el que aparezca un más a que aparezca una estrella. Es decir, que van a pagar más alto un MS64 más que un MS64 estrella. Pero bueno, pues esto, como digo, es una cuestión puramente subjetiva. Y nada, pues yo espero que os haya resultado interesante este podcast, que hayáis aprendido algo y agradezco a NGC que me dé, por un lado, la oportunidad de continuar con mi trabajo patrocinando el blog numismático y también que me asesoren para ese tipo de entradas. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.